Bueno, El Médico a Palos no es de Moliere, es una obra, es una comedia que estamos representando acá en el Centro Cultural de la Ciudad de San Carlos que tiene que ver con, en realidad, un trabajo que se hizo el año pasado en el taller de teatro municipal y que como muestra del fin de año la realizamos y debido al éxito tuvimos que volver a hacerla. Muy bien, dame un poco sobre tu papel. Bueno, mi papel, soy el dueño de la estancia, tengo una hija que está enferma y bueno, ahí viene todo un enredo, hay que venir a verla, es para reírse, es una muy linda comedia, se ha adaptado a Moliere y se la ha llevado a la actualidad. Bueno, yo soy Mukama, justamente es mi amo, el señor Don Jerónimo y bueno, tenemos que casar a la hija de Don Jerónimo porque la verdad que la estamos pasando mal, así que bueno, de eso se trata. ¿Por qué se elige esta lista ahora? Se elige en el marco del taller, como bien dije, que se realizó el año pasado. Tiene que ver un poquito con poder poner en escena todo lo que fuimos trabajando durante el año, que fueron diferentes técnicas o diferentes maestros que abordamos y después tomamos este texto y pusimos todo eso que fuimos aprendiendo durante el año al servicio de la puesta en esta obra de Moliere. Se van a divertir mucho. Se van a reír mucho, se van a ver muy identificados. Si bien es una comedia del 1600, está totalmente llevada a la actualidad argentina. Así que bueno, más de uno se va a reír para no llorar, pero bueno, es lo que nos pasa ahora y contamos nuestra realidad como argentinos, como santafesinos, como estamos atravesando todo lo que actualmente estamos atravesando como país, arriba del escenario y creemos que es también un espacio para la reflexión y para ir para adelante. Gracias.